Vamos a mencionar la siguiente información en estos momentos porque verdaderamente impacta lo que ha sucedido en San Marcos. Un niño, un adolescente, atacó directamente a su abuela. ¿Sabe por qué? Porque no le dio 10 quetzales, aunque usted no lo crea. Un adolescente de 17 años ataca con un cuchillo a su abuela identificada como Delfina Marcos de 65 años. Esto sucedió en Santo Domingo, Malacatán, San Marcos. ¿Sabe? La mujer se encuentra grave. El menor logró escapar y según los testigos, la discusión fue porque la abuela no le dio 10 quetzales. Él estaba pidiendo 10 quetzales, pero la abuela no tenía ese dinero en el momento y no se los dio. El menor enfureció y la acuchilló. Este es el escenario, esto es lo que sucede en San Marcos. Vamos a estar pendientes del seguimiento que le den las autoridades y esperamos que la abuelita pueda recuperarse pronto.